Ya son las 18 horas de este viernes 7 de agosto y esto es Ahora Noticias Express. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado informó que el próximo lunes 10 de agosto reanudará la atención al público de manera gradual y bajo el estricto control sanitario para evitar contagios por COVID-19. En una primera etapa los trámites se reanudarán en las oficinas centrales de San Pablo a Petatitlán, en la delegación Tlaxcala ubicada al interior de la plaza Insoriana Mercado Local 5 y 6, sobre el boulevard Guillermo Valle y en los módulos especiales ubicados en Tlaxcala y Apisaco. Los horarios de atención en los módulos especiales será de lunes a viernes de 8 a 15 horas y sábados de 8 a 14 horas. El Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario y el Servicio de Protección Federal iniciaron en la entidad el proceso de reclutamiento presencial de aspirantes tlaxcaltecas. Están disponibles 1.500 plazas laborales, producto del trabajo coordinado entre el gobierno estatal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal. La autoridad electoral trabaja para evitar que las elecciones sean una víctima más de la pandemia por la que atraviesa el mundo, ocasionada por el COVID-19, aseguró el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, renovó el jueves su gabinete ministerial, ratificando a María Antonieta Alba en la cartera de Economía y Finanzas y a Pilar Mazzetti en la cartera de Salud, quienes han sido figuras claves en medio de la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus. Hasta aquí con la información, nos saludamos el próximo lunes, que tenga un excelente fin de semana. ¡Gracias!